¿Qué pasa con el maestro Jaime Maussan? Los dibujos trazados en la playa de Baja California que mostró la cantante Lila Deniken tenían algún mensaje. Coincide con el descubrimiento de la señora Deniken que apenas unos días antes se habría presentado un avistamiento muy importante en la zona norte o noroeste del estado de Baja California Norte, es decir, en la zona de Rosarito. Sin embargo podemos considerar que es parte de la misma área, entonces hay esa coincidencia que efectivamente habría objetos voladores no identificados en esa zona. Se ha llegado a pensar que ahí hay una base porque constantemente aparece. Ella al asomarse a su ventana en la playa pudo observar una serie de figuras extraordinarias. Existe duda de parte del ufólogo que estos dibujos pudieron ser hechos por alguna mano humana. Si ella, como dice, no escuchó a nadie, no se dio cuenta, no vio luces y esto ocurrió en la noche, pues realmente valdría la pena haberlo investigado. Desafortunadamente nosotros ya nos enteramos un par de días después, seguramente por la marea ya no existían las figuras y lo más interesante hubiese sido detectar algún tipo de energía, algo en ese lugar que nos hubiera permitido estar más seguros que en verdad se trataba de un evento relacionado al fenómeno OVNI extraterrestre. Porque se trataría de señales, señales en la arena. El experto aseveró que el tema de la pandemia es algo que trae un aviso a lo que vendrán próximamente. Porque si esto es verdad, va a volver a suceder. Si esto es genuino y esto fue producido por alguien más, esto normalmente vuelve a pasar. Demostraciones de los objetos, algo nos quieren decir, algo está pasando o algo va a suceder muy pronto. Hay dos motivos, o se trata de la cuarentena y la pandemia o se trata de la posibilidad de un conflicto bélico, especialmente en el espacio, lo que podría atraer a los seres, como lo están haciendo hasta ahora. Que es verdaderamente impresionante la cantidad de avistamientos que están ocurriendo en todo el mundo y la calidad. Con información de Chabeli Huerta, venga la alegría. Hay que decirlo claramente, ustedes se acordarán que entrevistamos a Lila Deneken, que justamente nos hablaba de estas figuras que aparecieron al pie de su hogar allá en la Riviera Maya. Después en la televisión local se dijo que era una persona quien hacía todos estos dibujos en la madrugada justamente y que descubrieron que se trataba de un ser humano y no de un fenómeno OVNI. Pero la marea sube en la madrugada, entonces a mí me cuesta un poco. ¿Es evidente de este fenómeno? Yo sí. La marea sube, se borra todo lo que hay en la arena. Bueno, probablemente antes del amanecer, no tengo con exactitud la hora, pero sí hay una versión de que encontraron a una persona, un ser humano. Siempre he sido muy seguidora del trabajo del maestro Maussan. Está bien que lo creas, simplemente yo estoy hablando de la versión que escuché y ya que cada quien tome sus propias conclusiones. Jaime Maussan lo dijo, lo hubiéramos podido investigar en el caso de que en el momento nos lo hubieran reportado y entonces investigamos si hay energía o no hay energía OVNI. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!